Estamos aquí en la mesita de la información porque está con nosotros el diputado Constavo Cardona Benavides con quien estaremos platicando de diversos temas, entre ellas por supuesto terrible situación, cuando menos señalamientos iniciales que pudieran estar hablando del asesinato de esta niña y enterrarla ahí en un predio cercano a la vivienda de acuerdo a información preliminar que nos han hecho saber en la Procuraduría y bueno pues la pregunta con los legisladores es y que seguramente estará surgiendo en el resto de esta semana tiene que ver con las leyes, tiene que ver con los códigos penales, tiene que ver con las penalidades contra quienes cometen esos terribles asesinatos aunque todo asesinato es terrible, bueno cuando se trata de un niño es aún más doloroso pero bueno diputado muchísimas gracias por estar aquí con nosotros No al contrario Rosa María, un gusto poder estar aquí y saludar a toda la gente que te ve Pues inicialmente ¿qué le parece esta situación lamentable que se da? Pues mira pues es una situación muy lamentable en la mañana que estábamos ahí también de visita viendo a los comunicadores y que veíamos al gobernador declarar sobre el tema evidentemente pues es un asunto que se trata de dos ámbitos uno que tiene que ver con la parte legislativa la parte de la ley yo creo Rosa María que está cubierta yo creo que el problema más bien aquí y no sé si en particular este pero cuando se da la alerta AMBER ¿no? para efectos de un menor que se encuentra extraviado, no lo encuentran, etc. ¿no? para buscarlo ahí la coordinación de las autoridades es la clave yo creo que ahí es donde tenemos que dedicarle yo creo que en el campo del marco jurídico supongo y creo que supongo bien de que no se hace necesario alguna modificación yo creo que más bien aquí había que ver qué fue lo que pasó cuándo se da la denuncia, en qué momento se da el reporte cuándo se genera la alerta ¿sí? y este y en qué tiempo ¿no? se puede dar este inclusive había que ver la investigación ¿no? y obviamente todos los estudios que se hagan una vez que se compruebe que desde la pequeña claro sí para ver en qué momento se dio prácticamente el homicidio técnicamente hablando así es y bueno pues estaremos muy pendientes sin lugar a dudas pues ha sido un tema de temas que nos han estado aquí llegando a canal 66 y que ya desde el domingo en el resumen informativo traíamos toda la información de manera preliminar y así es que pues ahí está el seguimiento y otro tema otro tema diputado que tiene que ver radicalmente diferente pero que nos atañe absolutamente a todos como población tiene que ver con esta reforma la reforma política la propuesta que había realizado 21 diputados quitar 4 diputados de los que se encuentran actualmente si mira es una propuesta que hace el partido de acción nacional hicimos varias cosas en esta propuesta una fue disminuir 4 diputados nosotros decimos que hay que disminuir 4 diputados de mayoría lo que quiere decir es que necesitas hacer una redistritación la redistritación le toca hoy a la autoridad nacional al instituto nacional de elecciones al INE y esa redistritación tiene que surgir a partir de nuestra reforma cuántos diputados queremos de mayoría no tocamos a la representación proporcional ahí lo único que enfatizamos es que el diputado de partido así como soy yo diputado de partido esos desaparezcan y que solamente haya diputados de representación proporcional que hayan jugado en tierra en campaña los que se dicen los mejores perdedores así es entonces decimos ¿sabes qué? vámonos con los de mayoría son 4 distritos había que afectar algunas de las ciudades probablemente las ciudades más grandes como es Mexicali como es Tijuana también hay que revisar la suerte que va a correr Tecate y Rosarito ahí obviamente los diputados de Rosarito particularmente todos los que se nos han acercado dicen oye pues a lo mejor estamos de acuerdo en la disminución pero ¿por qué nos afectas a Rosarito? acabamos de crear el distrito etcétera la otra parte que nosotros estamos pidiendo es eliminación del síndico social nosotros decimos si le quitamos diputados le quitamos síndico obviamente esta reforma política le va a gustar más a la gente a la gente se le dice oye vamos a ser menos nosotros los políticos vamos a ser menos los que estamos gobernando obviamente la gente va a descansar nosotros vamos por una apuesta de menos gobierno más sociedad menos gasto gubernamental y por eso también ya hicimos el empate de elecciones otra propuesta que estamos haciendo es el derecho de iniciativa ciudadana actualmente si tú consigues 500 firmas puedes presentar una iniciativa nosotros queremos agregar otra propuesta otra alternativa que es las instituciones de educación superior de Baja California y las organizaciones de la sociedad civil tengan derecho a iniciar leyes ante el Congreso independientemente de las firmas independientemente de las firmas sí tenemos muchos colegios colegios de ingenieros colegios de abogados colegios de arquitectos tenemos fundaciones que tratan asuntos de salud en fin hay diversas organizaciones que en el tema que se ocupan pudieran presentar iniciativas y no se digan las instituciones de educación superior creemos que es una buena alternativa dejar espacios de participación ciudadana para que no sean solamente nosotros los que podamos iniciar leyes y que no les tengas que pedir 500 firmas te mandan a la calle a recolectar 500 firmas para presentar una iniciativa de reforma en el caso de los 21 diputados los 4 diputados más o menos tienen una estimación de cuánto nos estaríamos ahorrando creemos que unos 100 millones de pesos sí en los 3 años creemos que unos 100 millones de pesos entonces mira nosotros cuando llegamos a esta legislatura le quitamos 140 millones de pesos se los mandamos al poder ejecutivo si hacemos este recorte estamos hablando de otros 100 millones de pesos y yo creo que como está la economía nacional con todas las decisiones centralistas que tenemos toda la afectación de la economía familiar en Baja California yo creo que un buen componente es que el Congreso pudiera hacer en esta reforma recortes de esta naturaleza para que la sociedad vea que vamos caminando en la misma ruta y no solamente estar afectando a la gente ya se han escuchado oposición a esta propuesta digo los políticos no van a querer que le reduzcan ni una persona ni un salario cuatro personas por ahí decían que Colima que tiene menos habitantes tiene más diputados pero pues ese no es el caso sí, no la verdad es que mira aquí hay una afectación inclusive yo estoy dispuesto a revisar la parte de Tecate y la parte de Rosarito pero yo les digo también a ellos o sea realmente la gente de Rosarito la gente de Tecate toda la sociedad sale a votar no sale a votar el 30, 35, 40% sí y esa gente si tú le preguntas al resto dicen ¿por qué nos vas a quitar cuatro? por mí quítame todos los diputados sí entonces realmente quienes están resistiendo son las clases políticas de los partidos somos nosotros mismos los que no queremos entrarle a este tipo de propuestas considero más progresistas más de avanzada más comunicadas con la sociedad finalmente diputado ¿cómo va? ¿cómo va la negociación? y además ¿hay plazos plazos fatales? sí, hay plazos fatales hay plazos fatales nosotros estábamos ayer en la comisión de reforma del estado y tenemos dos por lo menos dos momentos uno que te dice la constitución general de la república que tú no puedes mover ninguna norma electoral ¿sí? y tienes que dar por lo menos 90 días antes al inicio del proceso electoral creo que ayer consideramos que el proceso electoral dice la ley inicia en octubre por lo tanto me quitas septiembre me quitas agosto me quitas julio me quitas los 30 días a los ayuntamientos para una eventual reforma constitucional que tienen derecho a opinar que es junio y por lo tanto estás hablando de mayo de mayo para sacar leyes secundarias ¿no? y ayer sacamos la cuenta entonces nos vamos a ir a abril para reformas constitucionales marzo-abril o sea prácticamente ya estamos a la vuelta de la esquina al margen que debo de confesarlo aquí hay un artículo transitorio que nosotros mismos dijimos que en febrero ya íbamos a tener reformas constitucionales pero ya mérito ya mérito llegamos vamos a reunirnos dentro de 10 días para sacar un pre-proyecto de dictamen en materia de reforma política pues ahí está por el bien de la ciudadanía por el bien de las posiciones económicas y la crisis en la que estamos ojalá se se reduzca el número de representantes esa va a ser la apuesta del PAN así es muy bien pues como siempre agradecerle al diputado que está aquí con nosotros no al contrario un gusto muy bien vale tenemos muchísimo más información ya sabe ya llegó hasta aquí es el Chacapuntas y a continuación se lo presentamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!